Moción sobre actuaciones para la obtención de la declaración de interés turístico regional de las denominadas incursiones berberiscas en el Mar Menor de los Alcáceres, formulada por la señora Cabrera en nombre del Grupo Popular. Bien, gracias, presidente. Bien, en primer lugar, quiero dar la bienvenida, así como saludar, a todas las personas que nos acompañan hoy, en esta tarde, el final de este pleno, a doña Maite Olmos, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de los Alcáceres, a don Francisco Méndez, concejal de Festejos y Juventud, así como a don Francisco Montesinos, concejal de Deportes, Mari Carmen, Manoli, muchísimas gracias por estar aquí. Dar la bienvenida también a un alcazareño que viene vestido de cristiano para la remuneración de estas fiestas. Sean bienvenidos todos a esta casa. No se puede acercar, ¿no? No puede entrar en el pleno. Iba para allá. No, a ver, el hombre quería que todos los diputados le viesen bien y ha intentado acercarse. Muchas gracias. Señorías, hoy hemos tenido, tenemos todavía un pleno intenso, un pleno donde hemos hablado de actividad física y deporte, que ya es ley, enhorabuena, compañera. Hemos hablado de la proposición de ley de vivienda de la región de Murcia, del estatuto de consumidores y usuarios de la región de Murcia, de las condiciones laborales de los trabajadores del campo, del plan de lucha contra la pobreza y exclusión social, de mejorar la fiscalidad a las familias numerosas. Y hemos hablado de agua. Como punto final, al pleno de hoy, ponerle un broche de fiesta, de cultura, de historia y tradiciones, de turismo, aspectos todos que repercuten en la economía del municipio de Los Alcázares, así como de la región de Murcia. La iniciativa que el Grupo Popular trae hoy a esta Cámara es de apoyo. Apoyo, señorías, a las actuaciones y trámites iniciados por el Ayuntamiento de Los Alcázares para la obtención de la declaración de interés turístico regional para las denominadas incursiones berberiscas en el Mar Menor. Un apoyo que yo demando y reclamo debería ser unánime. El origen de esta fiesta, las incursiones berberiscas en el Mar Menor, señorías, es de un marcado carácter histórico. Yo les invito a dar un paseo por la historia, por el tiempo, ya que nos acompaña uno de ellos que ha venido con esas galas. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio conquistó el reino musulmán de Murcia e inicia el reparto de sus tierras. El territorio de Los Alcázares pasó a pertenecer a la Corona de Castilla y al Consejo de Murcia, colonizando estas tierras con gentes de Cataluña, Aragón y Castilla. De todas formas, aunque venía más gente, toda la comarca del Mar Menor estuvo escasamente poblada en estos siglos, con la excepción de Los Alcázares, que funcionaba como puerto de abastecimiento de la ciudad de Murcia y zona de pastos. Pero, ¿quiénes eran los culpables de que estas gentes se fuesen de las tierras? Merece la pena recordar que en los siglos XVI y XVII, los corsarios y berberiscos procedentes del norte de África azotaban constantemente las costas más menorenses. ¿Su objetivo cuál era? Fundamentalmente era la captura de esclavos cristianos para comercializar posteriormente con ellos. A su vez, arrasaban a su paso cosechas y ganados. Una de las formas de protección que adoptaron los habitantes de nuestras costas fue la construcción de las denominadas torres vigía y torres de costa, de las que aún quedan algunos prestigios en la zona del Mar Menor, como la Torre del Negro, del Rame o del Estacio. Como nota curiosa, la expresión «no hay moros a la vista en la costa», que nos suena a todos, viene de aquella época, frase con la que controlaban los vigías la seguridad de nuestras costas. Nuestras costas y campos no fueron, como digo, ajenas a estas invasiones y marcó durante mucho tiempo el destino de muchos habitantes, como he comentado, obligados a permanecer lejos del litoral y retraer sus ganados a zonas del interior del campo cartagénero murciano. Mencionar que el principal exponente de estas fechorías era un pirata denominado por los lugareños Morato Arraez. Al hilo de estos hechos históricos, y para rememorarlos, el Ayuntamiento de los Alcáceres se inicia y promueve a partir del año 2000, crea, inicia, crea unas fiestas, las incursiones berberiscas en el Mar Menor, a fin de recordar y revivir una época lejana como he contado, rescatando parte del pasado de la historia local, en un ambiente alegre y divertido, en escenarios variopintos en los que conviven muchísimos espectáculos. Todas las propuestas lúdicas que se llevan a cabo hacen que durante estos días de Semana Santa los Alcázares sea un importante pueblo de atracción turística, compaginándose con las procesiones, permitiéndose otra alternativa en esta época. Todo para sus vecinos y turistas. Ya les cuento que en Jueves Santo, señorías, los Alcázares se transforman. Se transforman en un pueblo medievo, un pueblo auténtico medievo, y todo gracias a su gente, que son los que colaboran con ellos. Para simbolizar la verdadera esencia de la época medieval, no podía faltar con un gran mercado medieval. Los mercaderes toman las calles y plazas alcazareñas, componiendo el mercado medieval más grande de España. En aquellos tiempos, señorías, el mercado supone uno de los elementos más representativos del cambio de mentalidad de la sociedad europea y el origen del desarrollo hacia la edad moderna. La actividad de mercaderes y artesanos iba acompañada del renacimiento de las ciudades. Un mercado medieval estimulaba las economías locales y comarcales y su relevancia no pasaba desapercibida por los responsables de los lugares donde se celebraban. Como he mencionado, el de los Alcázares es el más grande de toda España. Cientos y cientos de productos se pueden encontrar en él, desde alimentos, aceitunas, dátiles, quesos, tortas de trigo, alimentos exóticos, panadería tradicional, aceites medicinales, herbolarios, antigüedades, tallas de madera, piel, vidrio emplomado, un largo etcétera de productos y donde se puede probar el auténtico té árabe en las jaimas, mientras se escuchan a los trovadores. Han de sumergirse en el medievo, señorías. Yo les invito, porque es espectacular. Destacar también que estas fiestas berberiscas, el llamado desembarco berberisco, desembarco donde corsarios y bárbaros intentaban invadir la costa alcazareña y lucharon con los lugartenientes que defenderán su pueblo y evitarán la conquista. Desembarco que, a medida que pasan los años, ha ido tomando auge, siendo el punto de encuentro de visitantes y alcazareños en la tarde de Viernes Santo. Es mucha la repercusión, señorías, de esta fiesta. Verán, en el momento en que se dio a conocer en el municipio la fecha de esta nueva fiesta, hablamos, como digo, de hace quince años, se empezaron a crear peñas festeras, peñas nominadas con nombres históricos, moros o cristianos, que son la esencia de estos días. Unas peñas como las noriscas, los siervos del Feudo, Alcazaba, Alcázar de Istar, El Rami, La Galia, Almomariniña –no sé decirlo exactamente bien, perdónenme–, Aldea Germana, Los Trinitarios, Bujaira, Berbeneros, El Aljibe, Los Cortesanos, Guerreros de Nana, La Guadaña, La Dorada, etcétera, etcétera. Cada año aumenta el número de peñas y, para ello, se monta un campamento festero. En los primeros años fue en la playa y, debido al gran crecimiento de estas peñas, pasó a montarse en la Rambla, en la Rambla de los Alcázares, que es donde actualmente también se pone el mercado. Ahí quedan unas frente a otras. Los miembros de las peñas, totalmente volcados en estas fiestas, son partícipes, entre otras cosas, del desembarco, donde desde mayores a los niños actúan, interactúan con actores profesionales representando la vida cotidiana de la aldea, que, sorprendida por los berberiscos, se ve en la tesitura de tener que luchar por la defensa de sus gentes. Señorías, representaciones teatrales, callejeras, duelos de esgrima, espectáculos de cetrería, danza, lanzafuegos, aromas, color, explosión, conjunción, una exposición también de trajes de época en el ayuntamiento. Es lo que tienen los vecinos y visitantes si se acercan en Semana Santa a este municipio de los Alcázares, en el Mar Menor. En definitiva, señorías, viendo el arraigo de esta fiesta y el impulso turístico y económico que supone para el municipio, pues el ayuntamiento ha considerado que es el momento de conseguir la declaración de interés turístico regional para estas fiestas. Tiene todos los requisitos necesarios. En los Alcázares se cuenta en la actualidad con 1.800 plazas hoteleras repartidas en tres hoteles de cuatro estrellas, dos de tres estrellas, dos de dos estrellas y 367 establecimientos de apartamentos turísticos. Un total de 1.441 plazas. Tiene una extensa y variedad de servicios de restauración. Tiene, cuenta con bastantes áreas deportivas. Cuenta con todo aquello que puede demandar el turista. Y para finalizar, nada más que ha llegado la hora de que entre todos apoyemos esta iniciativa que el ayuntamiento de los Alcázares ha puesto en marcha, que sea declarada esta fiesta berberisca, de incursiones berberisca en el Mar Menor, como declaración de interés turístico regional para estas fiestas. Muchísimas gracias. Señor Martínez Dernal, tiene la palabra. Señor presidente, buenas tardes. Sea también el inicio de mi intervención saludar a las personas que han venido desde los Alcázares a apoyar esta iniciativa, que empiezo diciendo, empiezo por el final, que estamos de acuerdo con la reivindicación del ayuntamiento de los Alcázares, que vemos bien su iniciativa en la Asamblea para apoyar la declaración de interés turístico regional. Lo que pasa, señora Cabrera, a usted le diría una cosa. Creo que habrá sido un error de transcripción. No sé si tengo que ofrecerle una transacción o qué es lo que hay que hacer. Pero le leo lo que usted dice en la moción. La Asamblea Regional de Murcia acuerda a apoyar las actuaciones y trámites iniciados por el ayuntamiento de los Alcázares para la obtención de la declaración de interés turístico regional para las denominadas incursiones berberisca en el Mar Menor. Yo creo que no podemos apoyar las incursiones berberiscas. Lo que podemos apoyar son las fiestas berberiscas, que se llaman incursiones berberiscas. No podemos apoyar las incursiones berberiscas, porque si no estamos haciendo algo que yo creo que no está bien. Yo le ofrezco una transacción diciendo que pongamos lo mismo que usted dice, pero para las fiestas berberiscas denominadas incursiones berberisca en el Mar Menor. Porque si no, la Asamblea Regional estaría apoyando las incursiones del siglo XVI y eso no puede ser. No sé si eso tiene que hacerse de una forma o de otra, pero no puede quedar recogido eso en una aprobación en la Asamblea Regional. Bien, es algo que ya le digo, no sé si es un error de transcripción, un error al escribirlo, si se tiene que hacer con una transacción, no lo sé, pero que algo tiene que hacerse porque no se puede aprobar eso tal y como está. Insisto por donde he empezado. Apoyando, apoyamos plenamente la declaración de las fiestas berberiscas de interés turístico regional y la apoyamos porque entendemos que estas actividades lúdico-festivas tienen muchas situaciones positivas. Una de ellas es que, desde el punto de vista de la historia y cultural, estas fiestas ayudan a que los ciudadanos, todos, conozcan la historia de la que ellos mismos forman parte. Usted ha contado una parte y es verdad que las incursiones berberiscas empezaron ya en el siglo XIII. El punto ágido fue en el siglo XVI, pero ya en el siglo XIII ya estaban moviéndose por la zona y los ataques eran continuos, de tal manera que tenían problemas de abastecimiento de alimentos porque llegaban a afectar a los propios pescadores que no salían a pescar. Es verdad que las fustas, galeras, galetas, galeones, que tenían su base en el norte de África, Túnez, Trípoli, Árgel, Tángel, hacían continuas incursiones y la rapiña era su objetivo, no solamente la rapiña sobre bienes, sino también sobre personas que luego las vendían en los mercados y sacaban pingües beneficios. Había personajes famosos, como los hermanos Borbarroja, Icic y Oruz, que llegaron hasta el campo de Nubla, no solamente en Marmenó, llegaban hasta el campo de Nubla, tenían espías en todas las zonas, la propia Cartagena, y llegaron en aquella época hasta secuestrar al alcalde de Cartagena. Es decir, eran unos personajes, se atrevían hasta eso. De esa época venían las construcciones célebres, las torres de vigía. Antes de las torres de vigía, la corona de Castilla, para defender sus bienes, organizó y creó pequeñas flotas de almirantes que defendían las costas. De ahí, por ejemplo, una constituida bajo el mando de Pedro Niño. Uno que es de Cartagena y que ha pasado cien mil veces por la calle Pedro Niño de Cartagena, ha tenido que venir esta moción a la Asamblea para que uno lea algo y se entere de que Pedro Niño era un almirante de la corona de Castilla que defendía las costas. Y es verdad, por eso digo, la importancia que tienen las fiestas histórico-culturales para la propia población. Las casas avalortadas, las torres defensivas, como la Torre del Negro, la Torre del Rami, todo ha hecho eso a base de impuestos sobre el pescado y sobre el ganado. Cada una de estas torres ha estado defendida por un cabo y seis soldados. Y también había conventos fortificados, al modo de los que hay actualmente en Siria o en Turquía. Y quiero aprovechar mi intervención para reivindicar la restauración de un convento fortificado que estaba en la zona, como es el convento de San Ginés de la Jara. Yo creo que las fiestas también tienen que servir para eso, para proteger el patrimonio de nuestra zona. Y, como no, desde el punto de vista turístico. Aquí hemos tenido una prueba importante. El gran trabajo que hacen las peñas con sus entramados, sus trajes, sus desfiles, la recreación del desembarco, la decoración del pueblo, el mercado medieval, todo eso es un complemento ideal para lo que es la Semana Santa y un ejemplo de convivencia entre una fiesta de un tipo y otra fiesta religiosa. Esto es algo que desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos demandando al Ejecutivo regional. Que al encanto natural que tienen nuestras playas, a nuestra gastronomía, al patrimonio cultural, al patrimonio cultural, al patrimonio material, le añadamos también un patrimonio inmaterial, como es este caso. Esta, lo acaba de decir la portavoz del Grupo Parlamentario, son unas fiestas que se iniciaron por el año 2000, entonces había un Gobierno socialista, que fue el que le dio cuerpo e inicio, después se han continuado y se han potenciado con un Gobierno del Partido Popular, bienvenido sea, y yo lo único que tengo que terminar por decir es que tengan por seguro que a partir del día 24, con el próximo Gobierno socialista, seguiremos impulsando también la declaración de interés turístico regional. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Bernal. Señora Cabrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, señor Martínez Bernal, yo me voy a reafirmar en lo que hemos traído aquí, porque, permítame, que lo que usted debe hacer es aprender a leer. Yo leo, leo… Usted no es el señor Martínez Bernal, por favor, no me interrumpa. Yo leo lo siguiente, leo lo siguiente, para la obtención de la declaración de interés turístico regional, para las denominadas… Eso es un apartado. Y luego, otro apartado, es que nosotros aquí no estamos ni apoyando ni dejar de apoyar. Nosotros aquí lo que traemos es lo que el ayuntamiento ha iniciado. El ayuntamiento, no creo yo, si usted lo toma así, que apoye las incursiones pervericas. No hay ni más ni menos. Pero, bueno, yo entiendo que usted quiere hacer una gracia, yo entiendo que quiere hacer una gracia, porque da la casualidad de que me he dado cuenta ahora mismo de que ha venido a… se ha encontrado de que conoce parte de la historia de su zona gracias a la propuesta que trae el Grupo Popular. Me parece muy bien, pero no es mejor coger señor Martínez Bernal y ser un poquito humilde. Mire, yo cuando le he dicho al señor Pujante, fíjese que he iniciado mi discurso diciendo todo lo que se había tratado aquí en esta Cámara, porque al parecer, según tienen unos días sí y otros no, una cosa es importante y la otra no. Pero da la casualidad de que se lo he expuesto. El hombre me ha dicho que sí. Dice, no puedo votar porque me tengo que ir, pero estoy a favor. Ni tan siquiera, y sabe usted muy bien, cómo tiquismiqui se pone, ha hecho esa observación. Eso lo ha entendido usted en el minuto uno perfectamente. ¿Usted cree que, vamos a ver, usted lo haría, usted traería una propuesta apoyando una burrada así? Aquí se está tratando de apoyar todas las actuaciones que el Ayuntamiento ha puesto en marcha. Y a los que yo le quiero agradecer en sus concejales la documentación que he recibido para ellos para poderlo traer aquí a esta Cámara. Yo sí que le invito a usted que vaya a verlas porque merece la pena, ya se lo digo yo. Yo he estado allí y merece la pena. Independientemente de quién gobierne, que yo confío en que seguiremos estando al frente, hay que ir a ver estas incursiones pervericas. Por mi parte, nada, muchísimas gracias. Gracias, señora Cabrera. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. 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 El señor Martínez Tugernal tiene la palabra. Sí, en explicación de votación. Hemos simplemente votado lo que hemos anunciado al principio, que íbamos a apoyarla. Desde luego, no sabe bien que la señora portavoz no sea capaz de captar no ya la ironía del hecho, sino un pequeño fallo que yo he dicho desde el primer momento que posiblemente sería a la hora de escribirlo que se le haya pasado por delante. No es el cuerpo de la moción, efectivamente, pero lo que queda recogido en el diario de sesiones es algo que yo creo que tiene que rectificarse y eso es lo que hemos dicho. Simplemente nosotros apoyamos las fiestas berbericas simplemente. Muchas gracias. Gracias. Señora Cabrera. Sí, gracias. Hemos votado a favor porque es una iniciativa que nos han hecho llegar a sentir. Yo creo que la ironía se tiene que dejar en los bares, por ejemplo, y en los ratos de entretenimiento. Aquí venimos a hablar, aquí hablemos a hablar con seriedad y nada más. Muchísimas gracias. Señorías, se levanta la sesión. Bueno, pero hemos empezado antes, ¿eh?